Para conectarse un momento con el cielo, hoy vamos a quebrantar el espíritu de estancamiento. Sabes que el estancamiento nunca viene de Dios. Cuando habla de David, dice, y David adelantaba, progresaba, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está con alguien, Dios muestra que se quiebra el estancamiento y comienza a traerte esa atmósfera de progreso. He visto en muchos lugares, especialmente en América Latina, que a veces se asienta y se establece como una atmósfera, un espíritu de, no estoy espiritualizando, sino un espíritu humano de quietud, de estancarse y de no progresar. Y alguno dice, pastor, yo tengo mucho dinero, he llegado muy lejos. No, no, pero se estancan en otras áreas. Cuando estamos en Dios, todo fluye con abundancia. Y Dios nos llamó a tener vida abundante y para tener abundancia de todas las cosas. Cuando estamos en Cristo, tenemos acceso a todas las cosas. La Biblia dice que Jesús, primero que todo fue hecho por él, para él y subsiste en él. Pero cuando Jesús estaba en carne, estaba en el cuerpo y estaba por lavar los pies de los discípulos, dice, sabiendo de dónde venía, a dónde iba. Y dice, y que Dios había puesto en sus manos todas las cosas. Eso significa que el Padre puso en Jesús recursos ilimitados para todo. Por eso recibimos, alguien viene y nos da dinero cuando teníamos que pagar una deuda y no había salida, y no teníamos cómo hacer y Dios hizo un milagro, o apareció en la casa, o en un cajón alguna vez guardé y no sabía que estaba ahí. Pero también provee sanidad cuando alguien está enfermo, provee paz cuando alguien está en angustia. Todos los recursos de Dios son para que los disfrutemos en abundancia. Y que siempre vayamos yendo en crecimiento, en desarrollo cada vez más. Y a mí me gustaría, cuando termine de predicar, hacer una oración para cada uno de ustedes y para cada uno de ustedes. Eso, una oración que rompa todo. Vio el ruido de que se rompió todo. No, no, si con esto del congreso que tuvimos tenemos efectos especiales para todas las cosas. Y, este, vamos a quebrar el estancamiento, vamos a desatar un espíritu de crecimiento, de progreso en todas las áreas. Y tal vez usted está progresando, pero tal vez Dios lo va a despertar para que progrese en áreas en las que no estabas progresando. El ministerio, familia, desarrollo físico, salud, lo que sea, pero es tiempo de crecer. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Quiero activar el plan de Dios para bendecirte. Así que en los próximos minutos abrí tu corazón para ser bendecido. Quiero identificar cuál es el pensamiento de Dios en cuanto a nuestro interior para bendecirnos así. La Biblia habla, en Tercera de Juan, un pasaje recontra mil conocido. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿A usted le gusta ser prosperado? ¿Y quiere tener salud? Dice, eso va a ser así como prospera tu alma. ¿Qué es un alma próspera? Yo dice, bueno, señor, un alma que busca al Señor. Sí, señor, sí, señor, un alma que se nutre de las cosas de Dios, que se edifica escuchando buena música con letras, bendecida. Pero el alma próspera es algo más que todo eso. El alma próspera crece en las cosas de Dios, pero también tiene su mente abierta a la abundancia. Es cuando el alma se niega a sentarse en el estancamiento. Eso no estoy hablando de aquel que está peleando y que tiene la actitud de avanzar, pero algo lo está frenando. Esa es otra cosa. Estoy hablando del que acepta quedarse estancado. Dios tiene el deseo de que prosperes en todas las cosas, tiene el deseo de que tengas salud y que tengas un alma próspera. Un alma que está predispuesta, entendiendo que siempre hay más. Más paz, más amor, más cercanía con Dios, más milagro, más presencia de Dios y más de lo que necesitamos. Más abundancia. ¿Me dice amén? Necesito abundancia de amén. Abundancia de todos, ¿entienden o no? La Biblia cuando habla del crecimiento y del desarrollo en Isaías dice, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, te extenderás y le habla a Israel. Pero nosotros en este tiempo nos habla en el reino, en el llamado, en el ministerio y nos habla en nuestros proyectos, nuestros negocios. Y en un momento cuando está soltando toda esa frase dice, no seas escasa. Tiene un alma próspera. Tiene un alma para la abundancia. No que está codiciando todo el tiempo, sino que está determinado a no estancarse y a dejar que Dios siga trayendo sobre él todo lo que tiene para entregarle. Como va a soltar hoy eso sobre usted. ¿Lo quiere o no? Ahora, ¿cómo opera la abundancia de Dios en nosotros? Cuando tenemos el alma abierta a creer que Dios es nuestro proveedor. Y cuando lo buscamos a Dios, él se provee a sí mismo, el que tiene a Cristo tiene todo. Lo buscamos a Dios. Entonces, para romper el estancamiento, Dios suelta sobre nosotros varias cosas. Una, es un espíritu de crecimiento. Crecimiento. El crecimiento rompe el estancamiento. Crecimiento. Entonces, crecimiento en todas las cosas. Señor, no me quedo. Recibo crecimiento. Quiero crecimiento. ¿Qué significa? Quiero crecer como persona. Quiero crecer como cristiano. Quiero crecer en mi fe. Quiero crecer en mi consagración a Dios. Quiero crecer en los dones que Dios me da. Y si le estoy sirviendo, quiero crecer en mi servicio, en mi ministerio, en mi llamado. ¿Me vas siguiendo o no? ¿Y cómo vas en el trabajo? Uy, en cualquier momento. Mirá, estoy soñando. Me faltan 15 años para jubilarme. Y mirá, mi escritorio ya está gastado de tanto que lo estoy trabajando. Hace 40 años que estoy en el mismo escritorio. Te felicito porque tenés trabajo. Y bendecí a Dios por ese trabajo. Pero no había alguna posibilidad de ascenso o de crecimiento laboral. Crecimiento. Crecimiento. Todo lo que toques puede estar impregnado de ese espíritu de crecimiento. Dios puede darte crecimiento en un negocio. Dios puede hacer crecer un ministerio. Puede hacer crecer una vida. La Biblia habla de crecimiento muchas veces refiriéndose al desarrollo de nuestra estatura espiritual para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos vamos desarrollando. Pero el ADN de los hijos de Dios es estar crecimiento en todas las cosas. Así que Dios puede hacerte crecer en el espíritu. Pero Dios también puede hacer crecer una cesta de panes y peces. Y que no es que la cesta se hizo más grande. Sino que Dios hizo crecer lo que estaba allí. Y alimentaron a miles. ¿Cuándo me vas siguiendo? Porque Dios desata y activa abundancia en todas las cosas que necesita. Entonces, gracias Señor porque mi negocio vende bien. Pero podrías pedir que crezca. Y activar ese crecimiento. ¿Sabe qué? La Biblia habla del crecimiento de los cristianos. Y le voy a leer un versículo que tiene que ver con el crecimiento de la vida cristiana. Pero es un principio que es aplicable a otras cosas también. En un momento de discusión, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que es un principio espiritual que uno se esfuerza en la gracia. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate pues en la gracia. Pero es gracia, pero es gracia o es esfuerzo. No, es un esfuerzo para activar la gracia de Dios. Ellos tuvieron que hacer el esfuerzo de echar las redes y sacar una red pesada con pescados. Porque la gracia de Dios les había dado una pesca milagrosa. Esfuérzate. Y acá está hablando, todo lo que hagas tiene que tener esto. Alguien plantó y otro regó. Puede ser el mismo el que planta y el que riega. Eso significa hay que trabajar las cosas que queremos que crezcan. Esfuérzate sobre tu negocio, sobre el final de tu carrera que estás estudiando y que casi la dejaste porque se está poniendo lenta. Señor, yo quiero crecer y terminar mi carrera. Quiero completar y tener ese título. Y entonces ya no lo estás haciendo solo por tu cuenta como todo el mundo, sino que estás poniendo en las manos de Dios diciendo. Yo estoy regando esto con estudios y con oración. Yo estoy plantando y esforzándome para hacerlo. Pero el crecimiento lo da Dios. Desde ahora no lo hago solo, dependo de Él. Porque no solamente sé que tengo capacidad para estudiar y recibirme o para trabajar en un negocio y dedicarle tiempo e inteligencia y capacidad comercial para desarrollarlo, sino que también me pongo a depender de Dios porque hay un crecimiento que da Dios. Y el crecimiento de Dios es sobrenatural. Entonces, el final de tu carrera se hace sobrenatural. El final y el desarrollo de tu negocio se vuelve sobrenatural. Y empezás a ver cómo Dios empieza a glorificarse en la abundancia que Él te está dando. Hay un espíritu de crecimiento que está operando. Y yo oro para que en este momento seas impregnado de ese espíritu de crecimiento para que todo lo que toques, todo lo que emprendas, todo lo que plantes, así como Pablo, si eres pastor y estás plantando iglesias, si eres líder estás plantando células, si eres comerciante y estás plantando sucursales o lo que sea que estés haciendo, venga el espíritu de crecimiento porque ese es el plan de Dios. Las cosas en Dios nacen pequeñas y Dios las hace crecer y desato ese respaldo del cielo sobre aquellos que confían y dependen. Porque hay algunos que son cristianos en la iglesia, pero afuera su negocio lo maneja como el vecino que no conoce a Dios. Pero usted le dice, Señor, esto es tuyo, confío en vos, trabajo contigo, somos socios y yo plantaré, yo regaré con oración, pero el crecimiento me lo vas a dar vos. Y cuando venga la abundancia no sacaré pecho diciendo, mirá lo que tengo, sino que voy a decir, Señor, vos fuiste y mi vida y lo que tengo será un testimonio. Tu ascenso será un testimonio, el reconocimiento de tu trabajo será un testimonio. El alma generosa activa, el alma prosperada también es un alma generosa. Dice en Isaías 23, el generoso pensará generosidades. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Versión NTV. Me encanta. Los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. La generosidad de Dios opera en un corazón generoso. Cuando nosotros tenemos un alma que está abierta a la abundancia, cuando tenemos un alma que prospera, cuando tenemos un ser interior listo para recibir la abundancia de Dios, debe estar apoyado en un corazón generoso. Porque Dios no puede operar abundancia en un corazón codicioso o en un corazón avaro. Porque la avaricia y la codicia son idolatría y ofenden a Dios. Entonces, el que tiene un corazón generoso, le hablo a los empresarios y a los comerciantes, sean generosos. Generosos con su personal, generosos con los proveedores, generosos como. Generosos en los detalles, en las cosas, compartamos lo que está pasando. Sea generoso en honra a las personas. Honra a su personal, honre a su jefe, si es un empleado, honre al proveedor. Con pedirle el vasito de coca cuando entra. Y él dice, nunca hacen eso conmigo. Te honro. Qué lindo cuando veo personas que tienen personas a cargo y a pesar de ser personas que están subordinados, reciben una atención honrosa. El trato, el hablar. Saben que el que tiene un corazón avaro, se vuelve orgulloso y menosprecia a los que no tienen lo que él tiene. Entonces, aquel que tiene el corazón que Dios le quiere poner, tendrá un alma generosa, lista para ver la abundancia de Dios. Y siempre, dice, se moverá pensando en generosidades. Desde ese punto, desde esa palabra, vamos a entender este pasaje. Los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad todo el tiempo. La generosidad es un estilo de vida. Generosidad para dar tiempo. Generosidad para compartir lo material. Generosidad con Dios. Generosidad con tus seres queridos. Generosidad con nuestros padres. Cuando nuestros padres ya no tienen el ritmo que tenían, qué tremendo es aprender a ser generosos con ellos. La palabra dice que cuando uno honra a los padres con todas las cosas, y había una ley judía que había que honrarlos con dinero. Cuando usted honra a sus padres con buen trato, con dinero y con todo lo que usted pueda honrar, le dice, te voy a dar una larga vida. ¿Saben? Un corazón generoso en un alma prosperada, un alma próspera, lista para la abundancia, es la que va a activar la abundancia sobre usted. ¿Me dice a mí o no? Otra cosa que se va a desatar hoy para quebrar, despedazar todo lo que esté deteniendo y estancando lo tuyo, es una unción de productividad. Productividad. En lo que hagas, productividad. Oro para que si cae ese río sobre usted y si usted tiene el corazón abierto y Dios lo toca con el espíritu de productividad, usted empieza a ver productividad sobrenatural. Si usted es vendedor, los compañeros le van a decir, ¿cómo vendes así? ¿Cómo puedes vender tanto? Y usted le va a decir, esa productividad no es mía, viene del cielo porque dependo de él. A los que tienen campos, a la productividad agropecuaria, están plantando algo. Yo he visto el poder de Dios operando en la productividad. Estuve, estuve ahora hace unos meses viendo el campo de un cristiano con una bendición tremenda, verde, la plantación, todo, una hermosura, un alambrado y el campo de alado seco. Y claro, la sequía, ya son tres años, no podemos sacar nada. Pero es un alambrado. ¿Y qué le pasa a él? No sé, magia, brujería. No, ¿saben qué es? La unción del cielo que da productividad sobrenatural. Pastor, eso no es bíblico. Pregúntele a Isaac. Dice que había una gran sequía y sembró Isaac en aquella tierra. Y la productividad fue tan alta que dice que se enriqueció hasta hacerse muy poderoso. Y los demás que vivían en esa tierra le tuvieron envidia. Esa productividad es sobrenatural. Y yo quiero desatarla hoy para quebrar todo, todo aquello que esté parando. La productividad también va para aquel que sirve al Señor y evangeliza, aquel que tiene células, aquel que... Productividad en tu negocio, productividad en tu enseñanza, si estás, si eres docente, Dios puede desatar una productividad tremenda, haber cambios en esas personas. Todo lo que toques tiene que producir. Cuando estás bajo el respaldo de Dios para eso. Y yo quiero activar esa unción de productividad sobre alguno. ¡Oye, aleluya! Dice en el Evangelio de Juan, cuando producen mucho fruto, Juan 15, 8. Escuche eso. Cuando producen mucho fruto, diga conmigo productividad. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando usted tiene alta productividad en lo que hace. Bueno, yo trabajo en una empresa que manufactura, pero el tema es que se enojan conmigo porque yo hago el doble de lo que hacen mis compañeros. Pero produzca, haga productividad en una cultura en que está tratando de entrar la holgazanería. Yo quiero que me den dinero, prefiero un plan y no trabajar. Prefiero cuando baja la productividad de Dios y empiezas a ser muy bueno en lo que estás haciendo. Hay gente que no le va a gustar, pero todo lo que viene de Dios es perseguido en la tierra. El Señor dijo, si a Él no lo recibieron. Pero, ¿saben? Tengamos ese corazón productivo. Decir, Señor, mira, te quiero regalar esto. Te voy a pagar su justo precio. Y voy a orar para que Dios me dé la productividad para poder hacerlo. Dios va a hacer producir campos, Dios va a hacer producir negocios, Dios va a hacer producirte en lo que estás. Bueno, pero yo soy empleado administrativo. Dios te va a permitir avanzar con eficiencia en lo que se te dio y hacerlo con excelencia. Y eso será productividad delante de Dios. Y no es humana. Nuestro deseo es ser productivos. Dios hace el milagro y hace producir la tierra. Ahora, ¿cuántos me dicen un amén? El Señor tiene algo para decirles también en Juan 15. A usted ahí en su casa, a usted ahí. Dios les dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo los eligí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Y así el Padre les dará todo lo que pidan. Productividad de Dios. Dios dice, yo te elegí para hacerte productivo. Te puse para que vayas y lleves fruto duradero. Pero ahí está hablando de, y puede hablar de muchas cosas. Puede hablar de la salvación de las almas. Productividad cristiana. Puede estar hablando de fruto del Espíritu Santo. Señor, yo quiero tener más gozo, más paz, más venenidad, más bondad, más fe, más temblanza. Más sedumbre, paciencia. Sí, también. Pero cuando habla de fructificación, el principio es, todo lo que toques puede dar fruto. Y dice, cuando ustedes dan mucho fruto, eso le da gloria a mi Padre. Cuando eres productivo en lo que haces. Bueno, pero yo trabajo en una empresa de, no sé qué. Produzca más que todos. Y glorifique a Dios. Dios, cuando digan, pero todos tienen la misma edad. Todos tienen la misma antigüedad. El mismo entrenamiento. Y este sabe, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que este conoce a Dios y tiene a Dios. Y usted glorifica cuando usted produce. ¿Saben? No acepte que le venga nada que no sea producido. Señor, quiero producir. Quiero producir. Quiero producir. Estaba hablando con un pastor que decía, me acuerdo que Dios me habló. Me dijo, tenés que producir. Cuando era jovencito. Y se quería comprar su primer par de zapatillas. Y se puso a cortar pasto y a lavar autos. Y hasta que logró comprarse la que quería. Cuando llegó al colegio, todos venían a pisar. Y le estreno a pisarle la zapatilla. Casi pierdo el cristianismo. Dijo, me llegas a tocar la zapatilla y te voy a imponer un puño. Y le entendí a mi vieja porque cuando a mí no me costaba, ella me la traía de regalo y yo salía a jugar al fútbol y a ensuciar todo y a romper todo lo que a ella le había costado trabajo porque a mí no me costó nada. Pero Dios le enseñó que nosotros aprendemos a producir. Los hijos de Dios tenemos una marca además del amor. Y es que producimos. Donde estamos, somos productivos. Donde estamos, somos bendición al lugar en el que estamos. Donde estamos, se ve que Dios está con nosotros por la productividad que hay. Yo declaro que va a venir una unción de productividad sobre cada uno de nosotros. Y no importa si eres contador, chapista, administrativo, médico, lo que sea. Dios te va a dar una productividad extraordinaria. Y dice, produzcan frutos. Yo los elegí para que produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan. La abundancia de productividad no es por mi esfuerzo. Es mi actitud a ser productivo. Y Dios responde diciendo, pedime lo que quieras y Dios lo va a hacer. Pedime lo que quieras y Dios lo va a hacer. Muchos años de mi vida trabajé en ventas. Desde los 14 años. Y aprendí a buscarle la vuelta de todas las formas. Me leí todos los libros que había sobre ventas. Y aprendí a ser buen vendedor. Pero cuando conocí al Señor. Descubrí que Él me podía hacer más productivo que mis capacidades. Y entonces, cuando vendíamos, decían mis compañeros, por ejemplo, en un banco que trabajaba. Y me decía, wow, enero y febrero son meses muertos. Prepárense a pasar hambre con las comisiones, las pocas comisiones que vamos a tener. Y ese día les dije, a mi Dios me ayuda. Y se rieron. ¿Y sabe qué pasó? Enero salí primer vendedor nacional de todas las sucursales. Febrero también primer vendedor nacional en una de las provincias más complicadas para vender de esa cadena del banco. Y me decían, ¿qué pasó? Y yo sé, ah, ya sé, no me diga. ¿Fue tú Dios? Claro, porque los cristianos tenemos la gracia de la productividad. Y Dios dice, pedí lo que quieras y te lo voy a dar. No es sólo que yo me esfuerzo y soy como el vecino. Sino que lo hago. Así es el alma. Ahora, es la expectativa de Dios. ¿Saben? Cuando Pedro recibió el llamado fue después de una pesca milagrosa, una productividad increíble. Y Dios le dio abundancia. Pero siguiendo al Señor, dejó la pesca ahí, que la usen las personas, que no sé qué habrán hecho con toda esa fortuna en pescados que había ahí. Y se fue siguiéndolo al Señor. Después que Cristo fue crucificado, por un momento Él perdió sus ganas, perdió su fuerza. Se sentía culpable por haber negado a Cristo. ¿Sabe lo que hizo? Se fue a pescar y no sacaba nada. Se había despegado del Señor. Y el Señor se fue a buscarlo. Cuando Jesús lo encontró para decirle, Pedro, ¿me amas? Ahora te restaura que apacientes mis ovejas. ¿Saben cómo fue? Ellos estaban pescando. Habían dejado el ministerio, el llamado habían dejado todo. Y el Señor se para a la orilla y dice, muchachos, ¿sacaron algo? No, nada. Tiren a la derecha. Y tuvieron que arrastrar una red con 153 peces grandes, dice la Biblia. ¿Saben? El contacto con el Señor les hizo ver que lo que toquen lo hace próspero, lo hace productivo. Y ellos habían sacado, no estaban ni siquiera en el centro de la voluntad de Dios, pero Dios los estaba buscando. Y lo que rodea la atmósfera de Dios es productividad. Desato productividad ahora. Desato una capacidad sobrenatural para producir y llevar mucho fruto y para ser sabios, para recibir de Dios. El crecimiento que da Dios para recibir de Dios esa productividad que viene de Dios. Para que pidas al Padre todo lo que quieras y Él te lo dé. La fe para recibir se activa cuando somos productivos. Los holgazanes no pueden ver la productividad ni le piden eso a Dios porque Dios no bendice la holgazanería. Pero aquellos que se esfuerzan y cumplen su tarea y riegan y plantan y hacen lo que tienen que hacer. Dios les dice pídanme lo que quieran. Y sobre esa productividad Dios le pone el sello de la abundancia que glorifica a Dios. Alguien me diga amén. Aleluya. Bueno, voy a orar por ustedes ya. Pero les leo finalmente. Colosenses dice, siervos, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales. La actitud del alma prospera. Incluso cuando no los estén mirando. Epa, a veces hay empleo que no pasa eso, ¿sí o no? Obedezcan en todo, hagan lo correcto, aunque no los estén mirando. Porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Alguien diga, uy. Cuando hagan cualquier trabajo, ahí puede ser tu negocio o trabajar para alguien. Háganlo de todo corazón como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo. Pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Padres, yo activo ahora. ¿Quieres recibirla? Póngase de pie. Yo activo en el nombre de Jesús esta atmósfera de productividad. Señor, ayudanos a tener un alma generosa. Un alma que pueda ver la abundancia del cielo. Y yo te pido, Dios mío, que se active ahora en cada uno aquí y en cada uno de los conectados, en todas las conexiones y los que están viendo esto por televisión ahora mismo. Oro, Señor, que actives una unción de crecimiento. Que crezca ese negocio. Que crezcan en su trabajo. Que crezcan en sus proyectos. Que crezcan en el avance de su carrera. Que avancen y crezcan en todo. Yo me levanto y cancelo todo espíritu de estancamiento y de quietud. Y declaro, Señor, que viene una ola de progreso. Progreso. Progreso en tu estudio, en tu trabajo, en tu desarrollo, en tu profesión. Un derramamiento de progreso. Señor, ponen nosotros un alma generosa. Ponen nosotros un corazón abierto. Ponen nosotros, Señor, ahora esa unción de productividad. Señor, yo activo, yo activo, yo activo productividad. Activo crecimiento. Activo favor de Dios. Y activo fe para recibir la productividad. Para recibir el crecimiento. Y para recibir todo lo que pidamos al Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo activo, lo activo, lo activo, lo activo.